Córdoba Córdoba Es un departamento ubicado en el noroccidente del Caribe colombiano, plurietnico, de gran riqueza natural, cultural y turística. Chinú es un emporio de riqueza, no solamente de riqueza económica, sino de riqueza cultural. Aquí encontramos grandes talentos. Aquí, como dijo Julio Flores, aquí la inteligencia rueda por el suelo. Chinú se ha caracterizado por dar grandes hombres, grandes personajes, que le han servido a la cultura, no solamente chinoana, sino a la cultura de toda la región caribe colombiana. Chinú se caracteriza por ser una ciudad amable, una ciudad que le abre las puertas. Aquí no hay foráneo, aquí no hay foratero. Aquí las personas que llegan se convierten en un chinuano, hasta el punto que quien les habla es un hijo adoptivo de Chinú, porque tengo 42 años de estar aquí. Soy del municipio de Córdoba, Bolívar, en la cintura del departamento de Bolívar. Llegué aquí en el año 1971. Aquí me casé, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos y me siento chinuano, porque fue un pueblo que, así como me acogió a mí, ha acogido a grandes personas del país. Y es importante también nuestro festival, porque a través del mismo damos a conocer a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los grandes artistas y compositores que ha producido la música, no solamente vallenata, sino la música sabanera. Y además es importante porque es una manera de recrear a la sociedad, es una manera de buscarle tranquilidad, de buscarle paz, de buscar fraternidad y sobre todo un reencuentro entre los artistas, compositores y gestores culturales del país. Por eso es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!